Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar dos esferas de Porespan o Telgopor. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy tenemos dos esferas de Porespan o Telgopor de 9 centímetros. Lo primero que voy a hacer es pinchar cada una de las esferas con un palito de brocheta para poder manejarlas mejor y no mancharme las manos cuando la esté manipulando. Lo siguiente que voy a hacer es pintar las dos bolas con magicote que es una imprimación especial para Porespan. Ya se han secado las bolas y ahora vamos a recortar estas servilletas que vamos a utilizar para decorarlas. Con la tijera voy a recortar algunos de los motivos, los que más me gusten y después con un poquito de agua voy a ir perfilando los bordes para que el corte no me quede uniforme. Ya tengo recortada la servilleta y le he quitado las capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de decoupage. Ponemos la servilleta sobre la bola y con un pincel ancho y plano vamos a aplicar producto por encima para que se quede pegado. Como veis, desde el centro hacia afuera. Y de esta manera vamos decorando las bolas. Con Enamel Gloss 3D en color negro voy a marcar unas divisiones en la bola que previamente había pintado con un lápiz. Este producto es pintura en relieve. Después lo dejaremos secar durante un par de horas. Ya se ha secado la pintura en relieve y ahora vamos a utilizar la Dudley Metallics que es pintura acrílica en color oro espléndido. Vamos a pintar alternadamente las separaciones que hemos marcado. Ahora vamos a pintar con la Dudley Metallics en color plata las divisiones que nos quedan. Para decorar la otra bola he elegido la pintura acrílica color Battle Milk porque es un color muy parecido al fondo que tiene la servilleta. Así que con ella voy a decorar las divisiones donde he puesto la servilleta decorada. Ahora vamos a pintar el resto de la bola con la pintura mate metallics en color zafiro. Ya se ha secado la pintura que habíamos aplicado y ahora vamos a dar un toque con la pintura Crab Winkles en color oro. Esto es pintura con purpurina o brillantina. Ahí podéis ver cuánta purpurina tiene. La aplicamos sobre la parte que habíamos pintado en dorado. Con la misma pintura Crab Winkles en color plata vamos a dar por las zonas que habíamos pintado en color plateado. Y también vamos a usar la de color azul para aplicarlo en las zonas que habíamos pintado de azul de la otra bola. Esta pintura además de color aporta unos destellos de brillantina súper bonitos. Ya se ha secado la pintura que hemos puesto y como veis ha quedado súper bonito. Ahora vamos a aplicar una capa de barril triple zig para darle a las bolas un brillo cerámico. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a quitar los palitos de brocheta. Para tapar estos agujeritos vamos a utilizar una perla blanca. A ver que la veáis así. Y ahora la vamos a pegar con silicona caliente. Hacemos esto mismo en las dos bolas. Como colgador voy a utilizar un trocito de lazo al que he hecho un nudo en la punta. Y con un punzón voy a hacer un agujero en la parte de arriba de la bola. Y por ese agujero voy a meter el nudo que había hecho como veis en la imagen. El nudo es el que voy a meter dentro con la ayuda del punzón dentro del agujerito. Empujo con el punzón hacia adentro y pongo un puntito de silicona caliente para sellar el lazo. Y ya solo me queda decorar con lazos de color en la parte de arriba de cada bola. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!